¿Qué tal, Eliberto? Buen día. Hola. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va, Eliberto? Muy bien. Bueno. A ver, ¿a qué hora volviste a tu casa? No, no, no te conozco, pero siempre escucho tu programa. Bueno, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. No, lo que pasa es que ayer me invitaron a comer una... ¿Cómo es? Albóndiga. Ajá. Y me vine como... Sería como las cuatro. Ajá. Después, cuando quise poner el televisor, ya no estaba. No solamente me faltaba el televisor, sino que me faltaba la bicicleta mía y una bicicleta de un muchacho que guarda el auto acá. ¿Hay una cochera ahí al lado de tu casa, puede ser? Soy yo el dueño. Vos sos el dueño de esa cochera. Sí, sí. ¿Y por dónde entraron, Eliberto? Mira, Danilo, no sé. Porque los ladrones no tienen entrada, salida, no se sabe. Porque... Pero yo sé quién me robó. Ajá. ¿Sí? Yo sé perfectamente bien quién me robó. Nombre y apellido, pero no voy a decirlo. Voy a reservar eso. Pero vos sabés quiénes son. Yo sé. Ajá. Yo sé. Pero acá no van a entrar nunca más. Qué bárbaro. Porque yo... Mira, Danilo, yo también soy un ex-policío o policía. Ajá. Soy de la PMT, de Paraguay. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a perder tiempo en la comisaría dos horas, dos horas y media, tal vez más? Y no, no. No, son ineptos, inútiles. ¿Entendés? Yo... No todos. A lo mejor algunos que son buenos, ¿viste? Qué bárbaro. ¿Y puede ser que alguien los vio salir de tu casa con el televisor o algo por el estilo? Me contaron que sí. Pero ¿por qué no me dijeron a mí? Yo no hice la denuncia a la policía. ¿Por qué? Porque voy a ir a perder dos horas, dos horas y media, o tal vez más. ¿Para qué? Ahí estaba mirando la televisión. Cuando tenía televisión, o televisor, como quieras llamarlo, que a un tipo lo encontraron, no sé, 14 celulares y a los 24 horas estaba libre. ¿Para qué? Acá no hay justicia, querido. Acá lo que existe es la injusticia. Y yo tengo un hijo preso, ¿eh? ¿Tenés un hijo preso? Yo tengo un hijo preso, Danilo. ¿Por qué? Porque andaba vendiendo droga. Entonces, yo estoy en eso. Yo no tengo mucha familia acá en Argentina. Tengo poca. ¿Y cuándo lo detuvieron acá en Argentina? ¿Cómo? ¿Lo detuvieron acá en Argentina a tu hijo? Mi hijo es argentino. Ajá. Sí. Y lo detuvieron acá hace un año y cuatro meses que está preso. ¿Fue ahí mismo en tu casa? ¿Fue el procedimiento? Claro. Ah, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Sí, me allanaron. Me acuerdo. Me allanaron, me posaron en la cama. Me acuerdo. Sí. Yo tengo mucha turbulencia en la vida por culpa de mi hijo. Yo no tengo problemas con la policía, ni con la justicia, ni con nadie. No soy un santo, un santito. Pero nunca tuve problemas con nadie, Danilo. ¿Y vos crees que algo de eso puede llegar a tener que ver con el robo de ayer o lo descartás? No, no. Es que la que me robo es una mujer. Ajá. Una mujer de la vida un poco y amiga de mi hijo. Oh, qué barro. No, no, no. Porque él me viene... Es como una cadena, Dani. Danilo. Sí, sí, sí. Entonces, sí, yo sé. Pero yo no fui a hacer la denuncia porque he dicho ya. Ya te dije que voy a ir a perder dos horas, dos horas y media y tal vez más la comisaría y no. Y vinieron las policías y lo eché. No, no, son ineptos. ¿Qué quiere decir eso? No sirven la mayoría, no todos. ¿Recordás qué marca era el televisor? El televisor es noble. Noble. Sí, noble. Sí, sí, por ahí, no sé si lo recuperaré. Mañana voy a ir a Pardo. Me robaron la bicicleta también. Qué barro. Sí. Y me robaron la bicicleta de uno que guarda el auto acá. Eso es lo que más me duele porque a mí me roban la bicicleta. No, qué sé yo. Camino, eh. Camino y camino, bueno. No. Me alegro que se haya ocupado de esto. Por el periodismo que ustedes hacen. A mí me alegra, me gusta. Yo te agradezco mucho que vos nos hayas recibido ahí y que nos hayas contado esto. Te mando un abrazo y, bueno, ojalá que puedas recuperar tu televisión. Bueno, no, 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 yo ya no creo que recupere más esto. Entonces acá está la señora. Te voy a pasar con ella. Dale, te mando un abrazo grande, Liberto. Sí. Gracias. Gracias a mí. Escucho siempre tu programa. Muchas gracias. No, no te conozco, pero es ella. Muchas gracias. Un abrazo grande. Sí. Gracias a ti. Gracias querido, chau. Ahora le paso con la señora. Sí, cómo no. Gracias. Gracias. Bueno, Claudia, el relato de este hombre increíble, porque además también hasta él tiene sospechas de quién puede llegar a hacer lo que sabe, de quién puede ser y lo que cuenta también. Yo recuerdo, claro, el procedimiento en su casa de su hijo detenido. Lo recuerdo porque fue una mañana aquí en Varadero que se hizo ese procedimiento antidroga, que esto es ahí cerca, frente a la Plaza Colón. Claro, frente a lo que serían las tribunas. Como dice Liberto, él conoce a las personas. Lo que dicen, o algunos testigos, o algunas personas que pudieron haber visto, es que se la llevaban prácticamente abajo del brazo a la televisión. Claro. Es cuando por ahí nosotros decimos que si alguien ve a una persona cargando un televisor o arrastrando una moto o algo, que examen inmediatamente a la policía, ¿no? Y por supuesto también en privado le decimos a Liberto que se acerque a la comisaría, que haga la denuncia para que hagan la respectiva investigación. Bueno, pero él obviamente tiene un concepto sobre la acción al palizar, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy enojado. Sí, se nota. Gracias por tu contacto. Muy bien. Hasta luego. Medrano al 600, allí donde estaba nuestro móvil. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.